Bueno, a la madrugada del domingo, entraron por una puerta que está sobre la calle Bolívar, y ahí ingresaron y rompieron una puerta que da al local del bar. Y bueno, se llevaron un pack de vino, de vino, botellas de bebidas, más o menos, algunas caras, una guitarra que había, ya la segunda vez, ya hace 8 meses nos rompieron también una ventana, y también ingresaron, y bueno, sí que ya la segunda vez en el año que nos estaban ocurriendo esas cosas. Ya otra cosa, ya no sé por ahí qué pensar, porque vos tenés cosas y no, 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 te da bronca, viste, porque... Canal 4 Villa Constitución. En un ratito te rompen las cosas, te llevan las cosas, y esas cosas cansan, viste, yo no sé si faltará seguridad, lo que sí, lo que sí, yo pienso que no solamente yo, es que hay gente que tiene otro negocio, que va a pedir, yo pienso que tenía que haber cámaras. Por esta calle Bolívar, no hay cámaras, no hay, está muy oscuro, parte está oscuro, y por ahí aprovechan para hacer, para entrar en los negocios, cosas así. ¿Dinero en efectivo se llevaron? No, no porque se lo había llevado, se lo había llevado a mi socio. Claro. Así que, bueno, en eso nos hablábamos. Canal 4 Villa Constitución. Así que, bueno. Y la guitarra que tenía un valor sentimental, digamos, más allá de lo que cuesta, ¿no? Sí, un valor sentimental, sí, una cosa que la teníamos hace mucho, así que por ahí hay cosas que... No por el valor adquisitivo, sino por eso que vos me decías, por el tiempo que teníamos esa guitarra. Bueno, y ahora, ¿qué piensan hacer acá en el local para evitar que les vuelvan a robar? Y mirá, vamos a asegurar las puertas, porque incluso a ver si ponemos a alguna persona que de noche un par de horas esté acá, porque si no, no sabe qué hacer. Porque esa noche habían cerrado alrededor de las 3, 3 y media de la mañana, ¿no? Sí, 2 y media, 3 de la mañana. Y se ve que... Canal 4 Villa Constitución. Cuando él se fue, habrán esperado un poco y empezaron a entrar. Aparentemente, por lo que se ve de la puerta, han sido personas físicos chicos que han ingresado. Así que, bueno, más o menos calculamos cómo es la mano, cómo viene el asunto. Así que, bueno, pero lo demás, bueno, estará en manos de la justicia. Una zona donde roban seguido, me decías, porque en la cuadra sobre Bolívar han robado otra vez. Sí, han robado, en estos tiempos han robado, sí. Bueno, qué... Canal 4 Villa Constitución. En el lugar que vos menos esperás, te roban. Así que, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, qué sé yo. Recuperar no se va a recuperar nada, ¿viste? Pero uno piensa como cualquier persona, que vos tenés algo y vienen de golpe y porrazo y te llevan todo. Te rompen las cosas, vos tenés que andar en gasto, hacer arreglo, a ver qué es lo que se puede poner por ahí. Vos no haces algo y en ese lugar van y rompen para volver a entrar. Claro, ahora uno está pensando en cuándo irán a engañar de nuevo, porque, viste. Nos contaba su socio hoy la mañana que también quisieron abrir una ventana donde tienen otras cosas que usan acá. Claro, sí, sí, hay una ventana que da la cocina, le sacaron, hicieron palanque y sacaron una... Y hay una puerta que da una de las piezas, también trataron de hacer palanque y salir a abrirla. Pero bueno, no pudieron. Así que bueno, ahí estamos, vamos a ver lo que va a pasar, qué es lo que irá a pasar.